Música ¿Qué le pareció la ceremonia que se organizó este año? La ceremonia de despedida de la generación 2018 encuentro que es una de las mejores ceremonias de licenciatura que hemos realizado Hay un trabajo en equipo mancomunado un trabajo de los profesores, los asistentes, los directivos, etc. Y del Centro de Padres también, por qué no decirlo que está muy unido y en virtud de aquello poder dar una bonita ceremonia, una bonita cierre de jornada para los alumnos, para nuestros casi 120 estudiantes que hoy se licencian de cuarto medio Música ¿Qué valoración nace de esta ceremonia? Un buen trabajo Yo creo que la mayoría de los equipos funcionaron nos distribuimos todo el trabajo y lo hicimos todo bien, yo creo ¿Qué mensaje le dejaría a los actuales terceros medios? Que los cuartos que salieron le dejaron la vara bien alta por lo tanto van a tener que ponerse a trabajar más duro de lo que lo han hecho Música ¿Qué destacaría de estos cursos en general? Destacaría que eran solidarios, operadores, buenas personas Música ¿Qué le pareció la ceremonia? Bonita Emotiva Emotiva y ¿Qué te puedo hacer? Estoy súper emocionado también porque mi hija, la menor de mis tres hijos acaba de salir y nada estoy orgulloso de ella y súper contento de que haya que haya superado esta etapa de su vida Es muy bonita y estoy muy contenta porque mi hijo salió de cuarto medio y estos cuatro años fueron muy bonitos acá en el liceo Música ¿Qué te pareció la ceremonia? Súper emotiva muy buena súper completa igual y no muy muy buena la voy a rebotar siempre ¿Cómo crees que el liceo influyó en ti? Yo creo que igual influyó harto porque llegué en séptimo entonces desde chico fue como una base y nada pues conocí a gente muy muy buena que influyó mucho en mi manera de pensar mi manera de ver las cosas genera amigos mucho influyó mucho Música ¿Cómo crees que el liceo influyó en ti? No, influyó bastante en realidad fueron más los profesores que influyeron más porque siempre con su buena onda la vibra siempre dándonos apoyo aunque fueran muy exigentes pero eso nos ayudó a formarnos como personas y como somos ahora Música ¿Qué les pareció la ceremonia? Fue muy bonita fue como muy emocionante muy emotiva las palabras de nuestros compañeros fueron demasiado lindas Las palabras perfectas para el momento perfecto Estoy agradecida de que me hayan puesto en este liceo porque te abre el camino a todos lados te crea pensamientos diversos uno tiene el punto crítico y todo uno sabe cómo defenderse ante otras personas gracias al liceo Gracias a este liceo podías ser una mejor persona aparte de tener nuevas visiones y conocí otras personas que te pueden enriquecer a ti en el fondo en tu corazón ¿Cachai? Siendo compañeros o siendo autoridades influye de manera súper positiva para el resto de tu vida Estoy súper agradecida Un saludo despedida que lo voy a llevar siempre en mi corazón y como les dije que lo voy a extrañar de aquí al infinito y más allá Cuarto Humanista Nunca los voy a olvidar los voy a llevar siempre en mi corazón nunca cambien sigan siendo las mejores personas que son ahora con esos valores maravillosos ayuden al prójimo y nunca nunca dejen de soñar Un saludo despedida bueno que les deseo mucho éxito que sea lo que sea que vayan a hacer en la vida espero que me lo cuenten y siempre van a contar conmigo para lo que quieran conmigo y siempre van a contar y siempre van a contar un saludo despedida conmigo y siempre van a contar conmigo y siempre van a contar